El signo de escorpión, quien sacará sus mejores dones a toda edad. Los niños escorpianos brillarán en el jardín de niños, los adolescentes escorpianos brillarán en su escuela y los jóvenes escorpianos brillarán en su universidad. Escorpiano recién graduado que obtiene un trabajo que también lo hace brillar, escorpiano adulto que encuentra una manera de independizarse y escorpiano en la edad dorada que descubre que tiene talentos y que también puede vivir un sueño que no se había permitido vivir antes. Este tarot tiene unas diosas muy particulares que simbolizan belleza de cuerpo, belleza de alma, rodeada de luz, transformando todo a mi alrededor. Esta dama te debe recordar, querido escorpio, que pueden venir etapas donde disfrutes de aquello que hasta ahora la vida no te había dado. No importa la edad que transites, si eres del signo de escorpio.